Se llevó a dormir la cula, la gente en el barrio andaba despidiendo, que subía mucho la tinta. El rato de cula, con que venga y cojo cantera, con la confeta, se quedó con vida, y no, y no, apagó la vela. El rato de cula, con que venga y cojo cantera, con la confeta, se quedó con vida, y no, apagó la vela. El rato de cula, con que venga y cojo cantera, con la confeta, se quedó con vida, y no, apagó la vela. El rato de cula, con que venga y cojo cantera, con que venga y cojo cantera, con la confeta, se quedó con vida, y no, apagó la vela. El rato de cula, con que venga y cojo cantera, con que venga y cojo cantera, con que venga y cojo cantera, con la confeta, se quedó con vida, y no, apagó la vela. El rato de cula, con que venga y cojo cantera, con que venga y cojo cantera, con la confeta, se quedó con vida, y no, apagó la vela. El rato de cula, con que venga y cojo cantera, 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 con que venga No apagó la vela